Perfecto. Licenciada, ¿qué tema? Bueno, Marcos había pedido hablar el tema que quería, estaba interesado en hablar sobre el rol de los abuelos, entonces hemos preparado este tema para abordarlo. A ver, vamos a ver, Marcos. Claro, porque preguntábamos, ¿no? ¿Qué papel tiene la familia en esta etapa de la vida, no? ¿Cuál es ese rol de la familia en la etapa de la tercera edad? Y miren, la familia en sí es uno de los recursos más importantes para esta población mayor. Esta va a ser la encargada de brindar y de prestar atención directa a las personas mayores de su familia, que por ahí pueden sufrir algún problema de salud o en todo caso hay un deterioro grave en su autonomía personal, por lo que necesitan la ayuda de otros. Me parece que en sí para las personas que están transitando la vejez, para ellos lo más importante es que puedan sentir que existe una persona relevante a la que puedan acudir en caso de necesitar algo, ¿sí? Sí. Además de que, bueno, la familia, además de cumplir este papel, también es la más apta o la más idónea para proporcionarle al sujeto sentimientos de arraigo, de seguridad, de que la persona adulta pueda sentir que es capaz y es útil de hacer actividades. Así, de esta forma puede fomentar su autoestima, su confianza y también, ¿por qué no? sentir que cuenta con todo el apoyo de su familia. Bien. El papel de los abuelos en la familia está cambiando y uno de los problemas que más altera la relación entre los abuelos, los hijos y los nietos es el tema de la aplicación de los límites, ¿no? Que en muchos casos es muy difícil que ambas partes lleguen a un consenso porque de un lado están los abuelos que desde su experiencia no están por ahí de acuerdo con los más jóvenes y del otro lado están los padres que no aceptan las intromisiones de los abuelos en la educación de los hijos, ¿no? Hay que llegar a un consenso entre ellos o los abuelos tienen que cumplir otro rol y la educación de los nietos tienen que estar a cargo de los hijos. ¿Cómo lo ves vos desde la psicología? Mira, yo creo que primero no hay que olvidar que los nietos son hijos de sus hijos, ¿sí? Sí. Ellos tienen sus propios padres. Los abuelos por ahí tienen que cumplir otra función. Si bien es cierto que son muy importantes en la familia y que en definitiva son los que más cuidan a sus nietos, por ahí quizás porque los padres tienen compromisos laborales, porque hay crisis económicas que no permiten que otros lo cuiden, hay enfermedades en la familia, divorcios, etcétera. Creo que el rol en sí que tienen que cumplir los abuelos, además de cuidar, es darle el ejemplo desde su experiencia, pero no intentando entrometerse tanto en los valores por ahí que le inculca la familia de sus hijos, ¿se entiende? Sí. Si bien se trata de que el abuelo sea educador de valores importantes, pero sin estar en contra de lo que opinen sus hijos. Sí, 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 sí. En cuanto a la crianza. Lo que pasa es que a veces, ¿no? Cuando este abuelo, este adulto mayor que cumple el rol de abuelo, porque no todos los adultos mayores llegan a la condición de abuelo también, ¿no? Sí, exacto. Hay que marcar esa diferencia. Sí, sí, sí. Acá estamos hablando del abuelo, sol del abuelo y de la familia, ¿no? Sol del abuelo y de la familia. Pero hay una, como una, me parece a mí, lo veo desde ese punto de vista, que hay como una contradicción, porque este adulto mayor, este abuelo que cuida a los nietos cuando los papás salen a trabajar, ¿no? Pero, claro, le genera un espacio y un tiempo importante para estar con ese nieto. Y después viene allí el hecho de que te utilizo como el cuidador del niño, ¿no? Como la nana del niño, pero el choque cuando este abuelo le va dejando toda esa experiencia y le va marcando un camino a ese ser nuevo, a ese nieto. Y allí es cuando por ahí pueden producirse esos choques y esos encontronazos a nivel familiar. Entonces, la pregunta es, uno se pregunta, y al final, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de ese abuelo que cuida? ¿Qué rol cumplen los abuelos? Hasta dónde se le permite, ¿no? Porque al final se transforma en un cuidador de ese nieto. Y la familia puede ser que se olvide o no tiene en cuenta que también está transmitiendo esa experiencia y que también necesita ciertos cuidados ese adulto mayor, ¿no? Es como que, no sé si planteo la confusión, porque está cuidando al nieto y se le pide que se lo cuide porque los padres necesitan trabajar, pero al mismo tiempo, ese adulto mayor necesita de ciertos cuidados que a veces no se tienen en cuenta. Porque se olvida de que ese adulto mayor necesita también ser cuidado. Y comprendido en sus nuevas capacidades, en sus limitaciones, se le exige demasiado, a mí me parece, a ese abuelo. Se le exige como una persona joven. Sí, digamos que en ocasiones el abuelo pasa a ser el segundo padre. Sí, sí. Es verdad que también las cosas han cambiado mucho porque antes las familias, los abuelos, hijos y nietos vivían juntos y los abuelos intervenían bastante en la educación de los nietos. Y esas cosas han ido cambiando y hoy los abuelos, las abuelas, hoy no son como antes, ¿no? Tienen una vida más activa y mantienen una vida social, aunque ya estén o no jubiladas. Y creo que los abuelos deben comenzar a hacer respetar también sus tiempos y sus necesidades, ¿o no, licenciada? Sí, yo creo que sí. Mira, me parece que lo primero que hay que establecer es que existen dos adultos, dos tipos de adultos mayores, ¿sí? Yo creo que no todos los adultos mayores pueden llegar a ser abuelos o cumplir esa función. ¿Por qué? Lo digo. Porque hay algunos abuelos y abuelas que consideran que el cuidar a sus nietos es una forma de volver a sentirse útil para la sociedad, ¿sí? De enriquecerse, de mejorar y, ¿por qué no también? Un medio para descubrir o redescubrir nuevas capacidades. Pero eso es solamente una parte de la población. Y esto también beneficia a los niños, lo que vos estás diciendo, ¿no? El cuidar a los niños, ¿no? Cuando los padres no pueden, el abuelo puede cuidar al niño, es beneficioso. Al abuelo porque se va a sentir más útil, pero también es beneficioso para el niño, ¿no? Compartir este tiempo con el abuelo. Claro, exacto. Son dos importantes beneficios, ¿no? Sí. Y también, por otro lado, existen adultos mayores que transitan la tercera edad de otra forma, ¿sí? Por ahí intentan disfrutar de su libertad, de su tiempo libre y de su dinero. Buscan contactarse con sus padres, participar activamente por ahí de cursos, de talleres, viajar, reunirse con amigos, etc. Y entonces es allí cuando cuidar a sus nietos, de forma obligatoria, porque sus padres no pueden, o en algunos casos, muy pocos, me parece, a veces no quieren cuidar a sus propios hijos. Entonces, es allí cuando para la mayoría de los abuelos, este cuidar, este ayudar al otro, resulta una carga. Y no es un disfrute. Exactamente, es como una, se sienten, incluso los hijos a veces obligan a sus padres a cuidar de los nietos. O sea, estos hijos que trabajan, que tienen hijos pequeños y le imponen a este adulto mayor, de alguna manera, como que fuera una obligación para este adulto mayor cuidar de esos nietos. Y es cuando ellos también dicen, bueno, yo ya trabajé, ya mi vida activa, ahora estoy en mi vida pasiva y quiero disfrutar. Por eso creo que así el abuelo o la abuela debe hacer respetar más a su tiempo y también sus necesidades, ¿no? Y tiene ese rol que no se tendría que perder, ¿no? Que siempre la persona mayor, los padres, son los que mantienen el orden, digamos, en la familia, ¿no? Y ellos tienen que decir, mira, yo, mi nieto no lo puedo cuidar tal día porque hago yoga, no quiero porque salgo a caminar. Decirlo y plantearlo. Y los padres tendrán que ver con su rol de padres, ¿no? Cómo van a distribuir sus tiempos para el cuidado de su hijo. Así como los abuelos lo hicieron también en su época, ¿no? Sí, exacto. Porque hoy por hoy el rol del abuelo fue cambiando, ¿no? De lo que era antes con lo que es hoy. Hoy, ¿cuál es el rol que está cumpliendo un abuelo en la familia? Mira, va a depender, o sea, tiene muchísimos roles, muchísimas funciones que dependen de por sí de la familia, ¿sí? En sí, depende de cómo sea el estilo de vida de esa familia. Hay abuelos de que están para jugar con sus nietos o salir a pasear. También existen abuelos que son el típico abuelo que son remiseros de todas las actividades que hacen sus nietos. Sí. O también están, más que nada se producen las mujeres, las abuelas esclavas de sus nietos y de sus hijos. Y no solamente del tiempo, licenciada, sino también, hablemos a nivel económico, que parece que el abuelo, el abuelo, ese adulto mayor, tiene obligación de costear educación, gustos, hobbies, regalos, un montón de situaciones que incluso sigue renunciando a comprarse algo para ellos por el nieto, ¿no? Porque incluso anda a pedirle al abuelo. Sí, eso sí es cierto. Yo creo que ya hace un buen tiempo que los abuelos son el eslabón esencial en la familia, a nivel social y a nivel económico, para cubrir también necesidades. Sí, pero por eso digo, hay alguna forma, hay algunas herramientas de la psicología para que podamos aportar y echar luz a esta problemática, porque muchas veces, incluso no lo dicen los abuelos. Ellos están diciendo, bueno, mira, me pidió que comprara tal cosa y yo había pensado, y renuncian, y renuncian, y renuncian. Este atropello que por allí, sin querer, se produce con este adulto mayor. Ahora, sí, renuncian o los abuelos son demasiado blandos, porque muchas veces, cuando éramos el rol de padre, muchas veces poníamos los límites a los hijos, también compartíamos, no estábamos en casa mucho tiempo, entonces no compartíamos con los hijos, y eso se cambia en este momento de la vida, donde puedo disfrutar de mis nietos, y son demasiados consentidores, porque quizás todo lo que no pude darle a mi hijo, se lo estoy dando a mi nieto, y ahí viene quizás el choque entre los abuelos y los padres, ¿no? Sí, es así. Sí, yo creo que también se da mucho este sentimiento de vergüenza y de culpa que tienen los abuelos al decir, bueno, hasta acá llego, yo tengo mis actividades, tengo mi vida, tengo mi dinero, etcétera. Creo que eso es algo muy complicado de poder sacárselo a los abuelos. Claro. ¿Y se da en la psicología, por ejemplo, que los padres tengan celos porque no han recibido el mismo trato de parte del abuelo del rol que está cumpliendo con su nieto? Es decir, a mi hijo, a tu nieto, ¿le das todo lo que a mí no me diste cuando yo era niño? ¿Sucede esta situación de competencia, de celo? Sí, se da. O sea, no son los casos que más abundan, pero es habitual, por ahí, de parte de los hijos, descubrir estos celos. ¿Y qué ocurre cuando como padres depositamos toda la responsabilidad, el cuidado y la crianza de nuestros hijos en los abuelos? ¿Qué ocurre? Bueno, mira, me parece que primero hay que destacar esto de cuidar a sus hijos de vez en cuando, cuidar a los nietos de vez en cuando, ¿sí? Y otra cosa es cuidarlos todo el tiempo, todos los días, a todas horas. En los abuelos yo creo que puede ocurrir como dos cosas. Hay abuelos que no se animan a plantear esto, de que tienen sus horarios, sus días, sus actividades, y llevan el cuidado de sus nietos como resignados, ¿sí? Con resignación. En cambio, hay otros abuelos que se animan a decir que no, marcan su territorio, plantean que también no quieren tener esa responsabilidad absoluta de criar a sus nietos, porque también necesitan su tiempo libre. Pero el hecho de cuidar a los nietos, más allá de que tienen su lado placentero, esto de poder mimar, jugar, ¿por qué no también volver a ser un niño, si se quiere? También tiene un alto costo. Hay muchos estudios que dicen que la tarea de ser abuelo y de cuidar es muy estresante, ¿sí? Sobre todo el día a día, cuando los niños son muy pequeños, para los abuelos es muy extenuante. Hay otros que dicen que deberíamos tener en cuenta que la labor de cuidar a los nietos, cuando para la persona no es algo importante, es percibida, digamos, como un esfuerzo que no le corresponde. Sí, es esto de no estoy en edad de criar chicos. Y obviamente va a transmitir en toda la familia malestar. Y sobre todo se produce un cambio de roles y estilo de vida que los abuelos tenían hasta ese momento o quizás desean tener otro estilo de vida a partir de la jubilación y de tener mucho más tiempo libre. Creo que no hay que olvidar que una cosa, bueno, es cuidarlos de vez en cuando y otra cosa es tenerlos todos los días a todas horas en el hogar en donde el abuelo tiene que resignar su tiempo libre y de hacer las actividades o de encontrarse con gente que quiere. Claro. ¿Y los abuelos pueden sentirse agobiados por sus propios hijos y nietos? Sí. Yo creo que sobre todo por sus nietos, más que nada. Mira, hay un médico español que él describe perfectamente esto del síndrome del agua o la esclava. Que él la considera como una enfermedad que puede ser bastante grave y que afecta sobre todo a mujeres adultas que han tenido durante toda su vida la responsabilidad de una ama de casa. Durante mucho tiempo estas mujeres se sintieron satisfechas con este desempeño del rol de su abuela, de hacer abuelas, pero en cierto momento, por ahí quizás debido a diversos factores, ese rol termina siendo considerado como algo molesto y que a la persona le genera malestar y sufrimiento. ¿Sí? Es así que, bueno, este médico señala que con el paso del tiempo de los años, también el aumento del número de nietos que va teniendo la familia y de las obligaciones que se le suman, estas señoras que habían disfrutado de la tarea y eran capaces de hacer el trabajo ellas solas, sin necesidad de pedir ayuda, comienzan a sentirse como muy desbordadas y angustiadas por este nuevo rol. ¿Sí? Sienten una menor capacidad para llevar a cabo su trabajo y es algo que obviamente no es fácil que ellas reconozcan, y se siente sorprendido hasta su propia familia. Es como que su fortaleza de ser abuela y ama de casa y hacer todas las tareas se va deteriorando y llega un momento en donde se produce como un desequilibrio entre lo que tiene que hacer y lo que realmente puede hacer esa abuela. es por esto que yo digo que por ahí el no cuidar a sus nietos o hacer un freno a sus hijos produce cierto sentimiento de vergüenza y de culpa por no poder llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? Esa función. Claro, pero lo que tenemos que aprender, licenciada, yo creo es que y romper el paradigma que venimos de generación en generación transmitiéndose. Abuelos es igual a cuidar los nietos, a cuidarlos, de darle la comida, de llevarlo a la escuela, es decir, no significa que ser un buen abuelo tengas que cuidarlos permanentemente o sentirte esclavado. Uno es el rol que te toca es decir ¿qué rol es el abuelo? Bueno, yo soy el abuelo, yo puedo disfrutar de ese nieto, puedo elegir ayudarlo, cuidar en algún momento, pero eso no significa que seas más o menos o mejor o peor abuelo. Esto es lo que está grabado en la conciencia colectiva de que abuelo es igual a cuidar y esto es lo que hay que romper porque lo que no entendemos, lo que no hemos aprendido y esto es lo que busca este programa de Alas para un Libro y también el grupo de voluntarios, es decir, cambiar el paradigma, hay que aprender qué es ser adulto mayor y si te toca ser, ocupar el rol de abuelo, saber que no tienes que estar esclavizado cuidando a tus nietos o cubriendo necesidades económicas y además como que no sos respetado en tu condición de adulto mayor con tus propias capacidades, con las limitaciones y reconozcamos, la persona va siendo adulto mayor y va comenzando los años, el cuerpo está cansado también. Entonces, y se le sobreexige porque no solamente cumplís, seguís siendo madre y padre, sino ahora abuelo y cuidador de esos niños. Cuando tú, como adulto mayor, ya necesitas otra contención, otra comprensión y que te sigan valorando y respetando como un ser humano, como una persona que tiene cansancio también y que es un cansancio natural de la vida y ese cansancio no es respetado. ¿No? Porque eso es buscar ese cambio, por eso decíamos que ese agobio es porque no tenemos conocimiento de esta etapa, que nos sentimos cansados. Ser adulto mayor ya lleva un cansancio natural o tener ganas de hacer otras cosas. Sí. ¿Y cómo? Sí, te escuchamos. Perdón, eso es cierto. Me parece que también está esta cuestión de, bueno, lo vemos al abuelo que todavía puede andar, que medianamente, a pesar de los años, sigue, bueno, entonces, nos puede seguir ayudando con nuestros nietos, con nuestros hijos. Me parece que es eso, no tener conciencia o un poco de empatía por ahí lo que le pasa al otro. Exactamente, pero ¿por qué? Porque no, yo creo que es porque no nos preparan, no conocemos esta etapa de la vida que es ser adulto mayor. O lo tenemos mal, por eso digo, es un paradigma, es decir, el adulto mayor, el abuelo, está para cuidar a los nietos. Eso es un paradigma, es una forma de ver al adulto mayor y creo que eso hay que cambiar. Y también hay que cambiar de decir, entender, y esto es ahora, prepararnos para saber que cuando seamos adultos mayores también debemos ser respetados, no como un despojo de ser humano, no como que, bueno, tiene limitaciones y por eso lo desechamos porque ya no tiene una vida útil ese ser humano. Si no es cuando más tenemos que prepararnos para entender esta etapa de la vida. Y ahí está. Licenciada, a propósito, ¿cómo podemos hacer para que esta ayuda en el cuidado en el cuidado de los nietos, si uno elige, no se convierta en algo negativo para el adulto mayor? Yo creo que... Sí. No sé si se escuchó la pregunta. Sí, sí, sí. Yo creo que se escucha un poco entrecortado, pero me parece que como adultos, como padres, como familia, debemos tener en cuenta dos cuestiones. Primero, ¿cómo es la personalidad de ese adulto mayor? Y en este sentido de que no todos queremos y podemos ser abuelos. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el tipo de cuidado que se demande a esos abuelos, ¿sí? Porque, como veníamos diciendo, una cosa es cuidar, mimar y jugar con el nieto en tiempos y formas ya acordadas y otra es hacerse cargo del cuidado del niño por carencias de los padres, ¿sí? Entonces, el tema me parece que no es tanto la abuelidad en sí, sino las formas en las que se transita esa función porque obviamente una cosa es cuidarlo de vez en cuando que esto constituye una alegría y un disfrute de esta etapa y otra cosa es sentirse en la obligación de dedicarse el tiempo completo a los nietos ya que sus hijos no pueden hacerlo sin poder por ahí elegir los días y las horas de encuentro, ¿sí? Sin poder elegir los tiempos de encuentro. Entonces, creo que más que nada ser abuelo tiene que ser una función elegida, ¿sí? Y por qué no pudiendo ir más allá por ahí quizás cuando ese adulto mayor no tiene ganas o no quiere cumplir esa función sin poder sentir culpa o vergüenza por no hacerlo. Ese sería un buen un buen punto, ¿no? Un buen tema porque vaya si es, tiene encrucijadas esto de ser adulto mayor y además ocupar el rol de abuelo. Licenciada, buen tema para la terapia psicológica, ¿no? Sí, la verdad que sí. debería ser tratado porque muchas veces y este adulto mayor invitarlo si está escuchando y si está abordando o está transitando un tema así complejo porque no se anima a decirle a sus hijos que no quiere cuidar, no puede cuidar o no tiene ganas o necesita porque reclama su tiempo y su espacio. Bueno, ¿a dónde tenemos que acercarnos para poder lograr una terapia abordando este tema, licenciada? ¿Cómo podemos hacer para llegar a usted y pedir una terapia, ¿no? Para abordar. Bueno, todos los que necesiten hablar, aunque sea un poco de su vida, me pueden escribir o llamar al 03525 15454534. Que se animen, que llamen, que piden una consulta con usted, que no se queden allí sufriendo ese adulto mayor, ese abuelo, que lo siente como una carga, como algo negativo, como algo que le demanda un esfuerzo que ya no lo puede hacer o que no tiene ganas porque necesita su tiempo y su espacio. Creo que esto es el claro mensaje que queda en este complejo rol de abuelo, ¿no? Porque no se sabe bien si está bien, si está mal, si se siente con culpas, o como usted decía, cuando ya no sienta que es un disfrute de ser abuelo, ¿no? El rol de abuelo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, no, no. No, de mi parte. Creo que, bueno, hemos comenzado a entrar en un tema que es bastante complicado, pero lo importante es este nuevo rol del abuelo, ¿no? Que tiene que asumirlo de una forma más positiva y como decíamos, ¿no? En esta charla, tener en cuenta que la responsabilidad de la educación de los hijos o de las hijas corresponden a los padres, ¿no? Y que los abuelos y las abuelas no son sustitutos de los padres, ¿no? Del hijo. Y aun cuando puedan prestarle esta valiosa ayuda u opinión, esta tienen que brindarse siempre cuando le sea solicitada, ¿no? Y los padres entender que muchas veces si no sabemos cómo salir de tal situación con nuestros hijos, podemos recurrir a nuestros propios padres, a los abuelos de nuestros hijos para que nos den también su consejo porque los abuelos y abuelas están ahí para eso, para compartir con todo su amor, su ternura, ese enorme baúl de experiencia que sin duda harán más felices también a los nietos, ¿no? Y ¿sabes otra cosa, Marcos, licenciada? Es decir, que los adultos mayores que están atravesando el rol de abuelo y que están con dificultades, que están sufriendo, que aprendamos que en esta etapa también podemos mejorar, que recurramos a la terapia psicológica, que pongamos en palabra y pidamos ayuda y podamos decir yo hasta acá puedo, esto sí, esto no, porque parece que estás condenado, además de ser adulto mayor, de las limitaciones, condenado por tus hijos a cuidar a los nietos en un tiempo y en una forma que no puedes o que no quieres y en esta etapa sí podemos hacer muchos cambios para bien, seguir viviendo en una mejor calidad de vida, ¿verdad? ¿Alguien te ha visto que la licenciada nos había propuesto para el próximo encuentro aquí en Haga para un libro? Vaya tema, otro gran tema, el amor y la vejez, ¿verdad, licenciada? Sí, me parece que es una buena oportunidad para también derribar otro mito que es que los abuelos no pueden enamorarse, volver a enamorarse, volver a rehacer una pareja y disfrutar. Sí, diga, discúlpeme, ¿y disfrutar? Y disfrutar de esta nueva etapa, por ahí quizás hay abuelos o que se han divorciado o que han perdido a su compañera de toda la vida y necesitan y quieren una compañía. Obviamente que si bien es distinta a la que han tenido hasta ese momento, es una compañía que se vuelve muy valiosa y muy necesaria en algunas personas. Sí, sí, sí. Precioso tema para tratar que tiene también sus aristas filosofas. Sí, es un gran tema, sí. Es un gran tema y lo vamos a dejar así tres puntitos suspensivos y de acá 15 días nos volvemos a encontrar con ella. para hablar de este gran tema. El abuelo, ¿se puede volver a enamorar? Sí, ¿por qué no? Los hijos nos ponemos celosos y no queremos que mi padre, mi madre de 80, 85 años esté, porque está todo un tema en el tema de la familia de ese abuelo y de esa abuela que se volvió a enamorar. ¿Qué es que la familia absorbemos a ese adulto mayor? ¿Lo ponemos de cuidador de niños? ¿No lo dejamos enamorar? Bueno, estamos poniendo en claro las cartas sobre la mesa acerca de nosotros como sociedad, cómo castigamos y cómo condicionamos al ser humano en esta etapa evolutiva del adulto mayor. Pero rompiendo paradigmas, licenciada, y abriendo puertas a nuevas formas de tratar esta etapa del ser humano. Exacto, sí. Bueno, gran tema para la próxima licenciada, así que la esperamos nuevamente por aquí para charlar estos grandes temas y comenzar a saber entonces este nuevo rol del abuelo, ¿no? este nuevo rol de la tercera edad, este rol que seguramente deberá cambiar cuando nosotros lleguemos a esa etapa de la vida y que muchas veces tenemos tanto miedo y tenemos tanto miedo de, porque sabemos, ¿no? A la soledad y por ahí a perder ese compañero de la vida y bueno, y hoy va a ser el tema que te podés volver a enamorar. Por supuesto que sí. Y eso lo vamos a hablar la próxima vez con la licenciada. Licenciada, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, licenciada. Muchas gracias, chicos. Un placer, como siempre. Hasta el próximo sábado. Un beso, nos vemos. Nos vemos. Un nuevo sonido está llegando a tu ciudad. Acá.